Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. La capital ucraniana, al tiempo que pidieron aumentar las sanciones contra Rusia con unas imágenes espantosas que le han dado la vuelta al mundo de cuerpos tirados con signos evidentemente de tortura al paso de la salida de los rusos que llegaron hasta este pequeño poblado. Carlos Ibarra, muy buenas tardes. Sí, doloroso nuevamente este caso, Alejandro, otra vez por robarle un celular a un joven promesa del fútbol aquí en la capital colombiana. Se perdió la vida desde el Ministerio de la Defensa. Como usted lo indica, Alejandro, ya se ha ordenado al gobierno nacional que se aceleren las investigaciones y los operativos para hablar con los responsables. Tuvimos el testimonio muy temprano del padre de este joven, este menor de edad. Son dolorosas realmente los testimonios que entrega la familia de este joven asesinado por robarle el celular. Muchísimas noticias hoy, Alejandro, lo que tiene que ver con la riña este fin de semana entre propios hinchas de Atlético Nacional. Unos que venían desde Medellín, otros aquí de la capital colombiana, fueron interceptados en Chía y adelantan las investigaciones. Ya hay uno judicializado enviado a la cárcel. Dos de estos hinchas agredidos o heridos están en grave estado de salud. Alejandro, desde diferentes puntos acá en Bogotá se están adelantando protestas por motociclistas por las medidas tomadas recientemente por la Alcaldía de Bogotá en relación con los parrilleros en moto los fines de semana. Y muy atentos, Alejandro, también al traslado en estos momentos del senador Eduardo Purgar a la picota. Estaba en una guarnición militar allí en la ciudad de Barranquilla. Y vamos a la Sala Internacional de Noticias porque el presidente ucraniano ha visitado el pequeño poblado de Bucha donde ya les hemos venido contando militares rusos cometieron una auténtica masacre antes de su huida. Daniela Nao, en la Sala Internacional. Hola, Alejandra, muy buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. El presidente Volodymyr Zelensky estuvo en la pequeña ciudad de Bucha, cerca de Kiev, recientemente recuperada por las tropas ucranianas y donde el ejército ruso cometió, como lo señalan las autoridades nacionales e internacionales, una masacre contra la población civil. Recordemos que hallaron este fin de semana más de 300 personas muertas en fosas comunes, incluso en las calles, únicamente en esta ciudad. Pues Zelensky, vestido de militar, con su chaleco antibalas junto a la cúpula militar, recorrió toda esta zona y dijo que se cometieron crímenes de guerra que serán reconocidos como un genocidio. Tildó a los soldados rusos de asesinos, torturadores, violadores y saqueadores y prometió llevar a la justicia internacional este caso para que los responsables sean castigados. Hoy, como ya lo hicieron los principales líderes europeos este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que quiere un juicio real por crímenes de guerra tras lo ocurrido en Bucha y volvió a decir que Vladimir Putin es un criminal de guerra y un hombre brutal. Escuchemos lo que dice. Tenemos que continuar a proporcionar a Ucrania con las armas que necesitan para continuar la lucha y tenemos que agarrar todos los detalles para que sea un juicio real por crímenes de guerra. Este hombre es brutal y lo que está pasando en Bucha es increíble. Este hombre es brutal, es lo que dice el presidente Joe Biden sobre Vladimir Putin. Hoy mismo Estados Unidos anunció que buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta especialmente a esas imágenes de Bucha. Y en Noticias Deportivas comienza la Copa Colsanitas de tenis en Bogotá y Camila Osorio defiende el título conseguido el año pasado. Carolina Castellanos, muy buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas tardes para usted. Y todos los oyentes, yo los saludo desde el Country Club en la ciudad de Bogotá, donde empezó la edición número 29 de esta Copa Colsanitas. Como usted decía, los ojos puestos en Camila Osorio, quien estará, intentará además defender el título conseguido en 2021. Escuchemos entonces a Camila sus objetivos para este torneo. Pues yo estoy motivada, obviamente, mi expresión siempre la va a haber, pero no solo acá, en todos los torneos, uno siempre me siente, ¿no?, de que, como, no es tan obligación ni nada, pero uno siempre quiere ganar y quiere hacer lo mejor que puede, pero, como lo dije hace un rato, o sea, yo quiero, no pensar en nada, sino en disfrutar. Bueno, el año pasado, sí, tuve el título y eso, pero, no, pues, no me gusta ni siquiera la palabra defender, yo no voy con la mentalidad de defender ningún título, yo, pues, este año, yo siempre digo, empiezo desde cero, acá yo no defiendo nada, tengo es que sumar y ya. En los primeros partidos que se disputaron en la jornada de hoy, Stefanini, la italiana, superó 6-3 y 6-4 a la grega Papamishail, y a esta hora acaba de terminar hace algunos segundos el partido de la brasileña Pigossi, que terminó ganando 6-4. 6-3, Armonitan. Los invitamos a todos por Antena 12 para la transmisión del partido de la colombiana María Fernanda Erazo, quien estará enfrentando a Rebeca Peterson. Y más noticias deportivas, porque el América de Cali podría tener nuevo técnico esta misma semana, luego de la salida de Osorio. Matías Galazzo se demoró hasta que se fue. Sí, señor, Alejo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Bueno, un renovado América, ¿no?, o por lo menos así se lo vio en su ánimo, le ganó este fin de semana 3-2 en el clásico a Millonarios. Lo ganaba 3-0. Decir que Millonarios metió dos goles sobre el final del compromiso, sino pintaba como goleada ya sin Juan Carlos Osorio en el banquillo. Bueno, Alejo, Alexandre Guimaraes será el nuevo técnico del América. Si bien falta algún que otro detallecito, llegaría mañana Cali Guimaraes, que fue campeón con la mecha en 2019. Salió en el 2020 por la pandemia. ¿Qué pasó ahí? No llegó a un acuerdo económico con el club. Esas fueron palabras de Tulio Gómez, el presidente del América. El técnico de 62 años, que tuvo un paso también después por Nacional, donde no le fue bien y lo sacaron. Alejo, próximos compromisos en la América y donde sueña todo el hincha Escarlata, que allí esté sentado Guimaraes, nada más y nada menos que contra Nacional en Medellín y después Clásico de la Ciudad con Deportivo Cali en el Pascual. Bueno, es un técnico que obviamente le gusta y mucho al hinchado Escarlata. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio punto com.